Pero la primera parte es saber si la falta de sueño es realmente insomnio. Pues si es insomnio, ahí es donde empezamos a hablar de las pastillas para dormir. Cuando duermes no respiras bien, y entonces si tomas medicamentos para dormir, tu respiración empeora y empeora la enfermedad. Si no tienes una buena higiene del sueño, puede ser que el problema sea ese, que no es un tema de medicamento, ¿no? Mis amigos, bienvenidos a este espacio que es Dosis de Salud, donde precisamente hablamos de salud, de bienestar. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante que no solamente nos compete a cada vez más mexicanos, sino a personas en todo el mundo, que es la falta de sueño. Y específicamente vamos a hablar de las pastillas para dormir. Queremos entender las beneficios contraindicaciones. Y para eso, el día de hoy nos visita el doctor Pablo Sánchez Reyes, quien es médico internista y nos va a ayudar a entender un poco más sobre este mundo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Estoy... Es un placer estar aquí. Le cuento que precisamente no me va a creer. Precisamente hoy llegan dos amigas diciéndome, híjoles, que el trabajo, el estrés, estoy cansadísima. Ay, me recomendaron tales pastillas. Y la otra, ay, sí, quién sabe quién. Mi papá ya me había dicho de otras. Y yo como, pero no vas a ir a un doctor. O sea, qué está pasando, ¿no? O sea, creo que hay mucha desinformación, tal vez. Y queremos que, por favor, nos ayude a educarnos un poco al respecto. Si tú tienes problemas de sueño, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguro. Pues realmente lo primero es hacer un buen diagnóstico. Entonces, obviamente, todos conocemos el insomnio. Hemos podido no dormir una noche. Claro. Pero la primera parte es saber si la falta de sueño es realmente insomnio. Pues si es insomnio, ahí es donde empezamos a hablar de las pastillas para dormir. Y la causa del insomnio. Pero también hay otras causas para dormir muy mal. Y hay que ser ahí cuidadoso porque justo los medicamentos, por poner un ejemplo, los usamos en insomnio, pero si tienes apnea del sueño, puedes dormir muy mal por la apnea del sueño. Y los medicamentos para dormir pueden ser peligrosos. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero siempre es un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Sí, tienes que ir al médico a fuerzas. O sea, entonces, si yo estoy batallando para dormir, puede ser una temporada, puedo tener apnea del sueño e insomnio. ¿Nos pudieras explicar un poco la diferencia, doctor? Seguro. Entonces, puedes dormir muy mal por diferentes causas. Apnea del sueño es donde cuando duermes no respiras bien. Y entonces, si tomas medicamentos para dormir, tu respiración empeora y empeora la enfermedad. Eso es una contraindicación. Y es muy frecuente en pacientes de edad media, con sobrepeso, obesidad, y a veces no se dan cuenta, roncadores, ese tipo de cosas, ¿no? Es una posibilidad de un mal sueño que la respuesta no es la pastilla. Otras causas de sueño donde la pastilla podría ayudar, pero lo quieres usar con cuidado, es, por ejemplo, insomnio por ansiedad. Sí, eso es de lo más común en esta sociedad. Es de lo más común la ansiedad. Es de lo más común, ¿sabes? Y como vida y la ansiedad. Entonces, ahí a veces utilizamos medicamentos, los medicamentos para dormir los usamos para ansiedad también, pero otros medicamentos son útiles para ansiedad y a veces con eso corriges el sueño sin necesariamente utilizar una pastilla para dormir, ¿no? Y luego quieres entender, vamos a suponer que es insomnio, que es de lo más frecuente. Sí, sí. Quieres entender cuál es el problema, o sea, te cuesta trabajo iniciar el sueño, o te despiertas a las 3 de la mañana y ya no te puedes ir a dormir, o te despiertas a las 5 de la mañana y ya estás como ratón vaquero yendo y viniendo, pero realmente no acabaste el sueño, ¿no? Y queremos saber si tienes buenos hábitos del sueño antes de mandar medicamentos. O sea, estás viendo la tele, el teléfono, el iPad, el iPhone. Claro. Los mensajes con los amigos, lo apagas y te quieres quedar dormido en 3 segundos. Si no tienes una buena higiene del sueño, puede ser que el problema sea ese y que no es un tema de medicamento, ¿no? Tratamos de evitar usar los medicamentos como una respuesta rápida o fácil, si los usamos, pero queremos revisar que el contexto del sueño esté bien, ¿no? Claro, claro. Y eso es una, pues digamos, preguntando, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Hábitos que tiene la persona? Absolutamente, es preguntando los hábitos, desde qué estás cenando, a qué hora te vas a dormir, a qué hora te despiertas, si tienes una rutina o no. Hay pacientes que no tienen rutina, a veces por el trabajo. Entonces dicen, no puedo dormir, pero me desvelo porque soy conductor de televisión a las 3 de la mañana, que debe haber alguien, y entonces, pero solo 3 días a la semana y eso interrumpe el sueño, ¿no? O solo no duermes porque un día te quedaste viendo Netflix. Claro, claro. Y tienes malos hábitos. Y a veces, inclusive con la pareja o la familia, porque a veces tú ya te quedes a dormir y la pareja está viendo la Netflix y no es tan fácil ignorar lo que está pasando en el drama, ¿no? Ok, me encantó este concepto de higiene del sueño, ¿no? Que son estos buenos hábitos para tratar de dormir, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que todos estos hábitos están bien, yo voy y me acuesto a las 9 de la noche, pero no puedo conseguir el sueño. Eso ya sería insomnio, ¿o qué es lo que tiene que pasar para que usted lo...? Sí, sí, insomnio es básicamente que no te puedes dormir y no tienes otra causa evidente, obvia, que puedas corregir y se corrige el insomnio junto con eso, ¿no? Entonces, bueno, no puedo dormir, es insomnio. Entonces, tienes diferentes opciones, en términos farmacológicos, tienes diferentes opciones de medicamentos. Sí. Entonces, los más potentes son las benzodiazepinas, que son como los más famosos, ¿no? Ok. Son estos medicamentos controlados que te inducen el sueño y también los utilizamos para sedación y también los utilizamos para relajación muscular, para control de ansiedad. ¿Es como más un relajante? No, son... Bueno, sí son relajantes, pero son muy potentes. Son medicamentos que en la dosis adecuada los podemos utilizar para inducir anestesia, por ejemplo. Ok. Entonces, son medicamentos controlados. Con receta. Con receta y los tratamos de utilizar durante periodos cortos para evitar que hagas dependencia del medicamento. Porque se hace dependencia. Sí, se puede hacer dependencia y ahí es importante la parte también de salud mental. Porque uno de los riesgos, por ejemplo, en pacientes con mucha ansiedad es que tú le inicias estos medicamentos, el paciente mejora, pero con el tiempo te acostumbras. Y entonces va subiendo la dosis, va subiendo, va subiendo. Empiezas con dosis muy bajas, todo muy bien. Cinco años después tienes un paciente con dosis muy altas y ya no le puedes quitar el medicamento. Y ya se crea una adicción. Es una, no le decimos adicción, le decimos dependencia. Dependencia. Porque adicción normalmente se refiere a que tienes una dependencia que si no la cumples te genera o un comportamiento destructivo, como con el alcohol. Claro. O que te genera, por ejemplo, una crisis convulsiva, que también puede pasar con el alcoholismo, por cierto. Ok. La otra contraparte de eso, porque los pacientes llegan y dicen, ay, tengo mucho miedo a utilizar estos medicamentos. Por esa misma dependencia. Sí, porque todo mundo sabe que genera dependencia. Es compararlo con el alcohol. El alcohol nunca se debe utilizar para insomnio. Eso está prohibido. O sea, que la copita para, ay, no quiero dormir. No, no, no. Es muy mala idea porque es la puerta de entrada al alcoholismo. El alcoholismo es sumamente destructivo. Y creo que eso es muy importante mencionarlo porque es uno de los grandes mitos. Ay, para relajarme me echo mi copita. Y con eso me duermo, ¿no? Sí, es muy mala idea. Y esa comparación es sutil porque le explicas a los pacientes que el alcohol es mucho más peligroso que las benzodiazepinas. Porque el alcohol genera dependencia con adicción. Con adicción. Sí. Y las benzodiazepinas sí pueden generar dependencia, pero normalmente no la adicción, ¿no? Y algo importante porque ayuda a compararlo en pacientes que le tienen miedo a los medicamentos. Entonces, es como decir, mira, si darte literal tres mililitros, o sea, veinte gotas de vino te funcionara para dormir, realmente no habría problema. El problema es que para dormirte con alcohol empiezas con una copa, luego dos. Y terminas con seis. Terminas con seis y cinco años después es una botella todos los días. O sea, esa es la historia, ¿no? Con todo lo que conlleva el alcohol. Las benzodiazepinas es algo similar. Mientras estés en dosis bajas, estás bien. Si la dosis va para arriba, para arriba, para arriba, estás en problemas y tienes que buscar otra estrategia. Estrategia, no necesariamente otro medicamento ni aumentar dosis. No necesariamente aumentar dosis. Tanto del insomnio está asociado a ansiedad que nos conviene utilizar medicamentos que normalmente los tenemos clasificados para conversación dentro de los antidepresivos. Los antidepresivos sí les decimos porque sí son antidepresivos, pero hacen otras cosas. Entonces, tenemos antidepresivos que te ayudan a regular la ansiedad, pero se tardan en funcionar varias semanas y a veces varios meses. Ok. Y entonces... Pero esto de que habla estos antidepresivos es diferente al medicamento que estábamos platicando. Es totalmente diferente. La idea aquí es, tengo insomnio porque tengo ansiedad. Te doy una benzodiazepina que te ayuda a dormir este primer mes. Pero la ansiedad sigue. Pero la ansiedad sí. Bueno, mejora mucho con la benzodiazepina. Pero tratamos de no utilizarlas durante periodos largos para evitar dependencia. Entonces, agregamos un antidepresivo. El antidepresivo empieza a funcionar y la idea es que el antidepresivo te controle la ansiedad y podamos quitar la benzodiazepina. Y después quizás también quitar el antidepresivo, que no genera dependencia, pero no siempre lo requieres durante periodos prolongados o permanentes. Ok. No todas las personas. No, no, no. Sí, temporada del tratamiento. Y aquí es muy importante la comunicación con el paciente y decirle al paciente que el paciente tiene control de su tratamiento dentro de las reglas. Porque los pacientes le tienen miedo a los medicamentos, tanto a los antidepresivos como a las benzodiazepinas, porque sienten, te dicen, no me quiero hacer dependiente de esto, quiero hacerlo sin esa dependencia. Y yo lo entiendo perfecto, uno quisiera, no necesitar ningún medicamento, ¿no? Es muy natural. Sí. Entonces, la idea es, a ver, pruébalo, lo iniciamos, si te sientes bien, padrísimo, vamos ajustando las dosis y vamos tratando de que no lo requieras, pero a veces logras que los pacientes entren en un sueño regular, rutinario, con buena higiene, con un poco de apoyo. Esa es la idea. Esa es la idea. Quitas los fármacos y el paciente se sigue sin necesitar más fármacos. Eso es lo ideal. Claro. ¿Y qué pasa con estos medicamentos que se llaman también pastillas para dormir que no requieren receta, que tú puedes ir a comprarlos, que tú lo pones en un buscador de internet, te salen y lo compras? Entonces, ahí hay varios, ¿no? Uno muy interesante es melatonina, que es muy popular. Pero eso es natural, ¿no? Sí, es natural. Es un análogo de la hormona humana para inducir el sueño. ¿Análogo se refiere como la copia? Similar, la copia, sí. Entonces, la melatonina lo que le dice al cerebro es, es hora de dormir. Y viene de 3 y 5 miligramos, no necesita receta. Ahí lo que es muy importante es que lo tienes que tomar 3 o 4 horas antes de irte a dormir. Porque tú te lo tomas y empieza a funcionar y en 3 horas le dice a tu cerebro, ahora sí es hora de dormir. Entonces, funciona muy bien si ya arreglaste la higiene del sueño y se utiliza mucho si vas a viajar al otro lado del mundo para tratar de ajustar el sueño. Ah, sí, sí, el sueño. Y es bastante seguro, ¿no? No tiene mucho problema. Pero de todas maneras tienes que ir con el médico porque no necesariamente es lo correcto para ti. Lo que necesitas. Y no es un medicamento que te lo tomas y te duermes, ¿no? Ya sabes, como los pacientes dicen, me quiero tomar algo y 5 minutos después estar dormido. La melatonina no hace eso, pero es útil y es bastante seguro. Es muy seguro, más bien. La melatonina, entonces, son de 3 a 4 horas antes. Antes, antes de la hora de dormir, sí. Claro, claro. Y algunos otros mitos que nos pueda compartir sobre las pastillas de sueño que la gente tenga que cuidarse. Pues déjame, sí, te platico los otros dos, tal vez otros dos importantes porque hay otros que son sobre, ya sabes, que puedes ir y comprarte. Los de lo que más utilizamos son antihistamínicos. Lo mismo que tomamos para la gripa. Ok. Lo mismo para que no te moque la nariz y eso, pero los viejitos, los antihistamínicos de primera generación. ¿Y qué le creas en el cuerpo? Te dan sueño. O sea, tú te lo tomas. No sé si te acuerdas de niña que te tomabas para la gripa o algo y te dormías todo el día. Y tú decías, es la gripa. Pues no, era el antihistamínico que te da sueño. Entonces, nada más te da sueño. Te lo tomas, te da mucho sueño y te facilita irte a dormir y son, también son muy seguros y lo puedes tomar. Y si tienes un insomnio leve, funciona bien. También si eres el paciente que se duerme bien, pero se despierta a las 3 de la mañana, este, tantito. Te tomas uno de estos y a veces te brincas ese de las 3 de la mañana o te despiertas a las 3 de la mañana para hacer pipí, que es muy frecuente. Y te tomaste este en la noche, entonces te ayuda a regresar a dormir. A dormir. Sí, y no estás utilizando un medicamento ni tan potente ni muy seguro. Ni la melatonina ni antihistamínicos. Los antihistamínicos, sí. No generan dependencia. No generan dependencia, nada. Es como una pequeña ayuda. Es una pequeña ayuda, no hay mucho problema. Los antihistamínicos lo que tienen es que te resecan la nariz, porque para eso los usamos en gripa, ¿no? Para que no te moquee, pero la queja puede ser un poco de resequedad, por ejemplo. Pero los puedes utilizar durante periodos muy largos, realmente sin mucho riesgo de ningún efecto secundario grave, ¿no? Salvo una alergia, una cosa así muy inesperada, pero sí, lo puedes utilizar. Y me comentaba que había otro. Hay otros medicamentos que se utilizan que no están, digamos, aprobados para insomnio, pero que en la práctica se utilizan bastante, ¿no? Un ejemplo es pregabalina o gabapentina. Ok. ¿Los puede repetir, por favor? Pregabalina. Pregabalina. O gabapentina. Gabapentina. Estos son medicamentos antineuríticos que utilizamos primordialmente para dolor de origen, de origen neurológico periférico. ¿Y? Para los mortales que queramos entender eso. Por ejemplo, si tienes una lesión de la espalda, como una asiática y te duele la pierna, o si eres diabético y te arden las piernas por la diabetes. ¿Como para el dolor? Sí, pero para un dolor donde el origen del dolor es el nervio, que el nervio está lastimado, ¿no? Si tienes herpes zóster que te da mucho dolor, mucho tiempo. En todas estas cosas, la pregabalina o la gabapentina las utilizamos. Pero las puedes utilizar para dormir. Pero te da mucho sueño. Bueno, entonces se han vuelto populares para inducir el sueño, aunque no es su indicación, digamos, aprobada, ¿no? Y están diseñados para uso crónico, como son para dolor de origen de los nervios. Ajá. No de nervioso, de estoy nervioso, sino de los nervios, de los cables, ¿no? Que van por tu cuerpo para hacerlos, para tranquilizarlos. Están diseñados para ser utilizados durante años. Entonces son muy seguros. Con todos estos medicamentos, con todos, una de las preocupaciones o de las quejas frecuentes es me levanto y tengo mucho sueño, ando medio lento. Y hay que ser muy cuidadoso con la cuestión de manejar. Porque sí tienen este efecto secundario, ¿no? Totalmente. ¿Todos ellos? La melatonina no. La melatonina no. Pero los otros un poco sí. O sea, todos te dicen si vas a manejar un tractor, un camión, una cosa de ese tipo, no puedes. Y si todavía tienes el efecto, tampoco debes de manejar tu coche. Y eso puede ser una limitante. Porque yo también leí que la melatonina baja cuando los fotones ven la luz del sol. Estoy explicándolo coloquial, no sé si así sea. Sí, bueno, de hecho, si lo piensas, no al insomnio, pero ahora ya te despertaste. Sí. Una de las cosas que es una buena práctica es despiértate, abre las ventanas, sal y voltea a ver la luz. La luz del sol. Y eso, sí, y eso te ayuda a despertar por completo, porque le dice a tu cerebro, despierta, realmente ya es de día. Es exactamente el problema que tenemos con el teléfono, que la luz del teléfono le dice a tu cerebro, todavía es de día. Entonces, por eso les pedimos que ya no usen el teléfono 15 minutos antes de... Si no es que más. Si no es que más, sí, claro, sí. ¿Y si la luz de la pantalla de la televisión hace el mismo efecto? Hace el mismo efecto, sí, realmente sí. Otra pregunta, ¿las embarazadas pueden tomar pastillas para dormir? Sí, pero las embarazadas, con las embarazadas, las pastillas son seguras, se pueden utilizar, pero siempre con muchísimo cuidado. Eso sí, siempre, siempre, siempre con el médico. Con las embarazadas, todos los medicamentos los utilizamos solamente si la necesidad es absoluta. Absoluta. Sí, porque en el embarazo no hay estudios de seguridad, porque tú no puedes hacer un experimento con 10 embarazadas para ver que todo bien. Lo que hay es... No hay que avale, que no hay efectos secundarios en ello. Entonces, la mayoría de los medicamentos lo que te dicen es, no hay nada reportado como algo grave, pero no. Ahora, si está a punto de, si está cerca del parto, no, porque los medicamentos pueden pasar y deprimir al bebé. Sí, entonces, las benzodiazepinas en embarazadas en principio no, a menos que fueran en la necesidad absoluta y bajo vigilancia médica estricta. Seguro. Sí. Y bueno, doctor, para terminar, una pregunta que usted mencionó ahorita, lo importante de la salud mental. Qué importante si tú tienes estos problemas de sueño, porque definitivamente la falta de sueño te afecta toda la vida. Absolutamente todo. Física, mental, emocional. Sí. Todo empieza a estar mal si no duermes. Qué importante es ir con tu doctor de confianza, pero también tomar cierto tipo de terapia, ¿no? Para empezar como que llevar de la mano. ¿Qué recomienda usted? Sí, no, definitivamente la parte de salud mental se ha vuelto, bueno, no se ha vuelto, es sumamente importante. Siempre ha sido, pero siempre la estamos visibilizando, ¿no? La estamos haciendo más visible y además tenemos más herramientas. Entonces, siempre hay que trabajar en equipo. Normalmente es buena idea considerar una valoración por psiquiatría, más una valoración por psicología, más una valoración por tu médico de cabecera. Y cada uno va a abordar diferentes partes porque los trastornos del sueño, como bien dijiste, afectan absolutamente todo. Entonces, los pacientes con trastorno del sueño no siempre llegan quejándose de eso. A veces llegan quejándose de que tienen poca energía, que tienen dolor de cabeza, que son muy irritables. Sí, que el cuerpo ya empieza a dejar de funcionar. Sí, que están subiendo de peso, que no se pueden concentrar y todo esto son efectos de la falta de sueños. Es un tema muy importante y con frecuencia no atendido porque hay que dedicarle tiempo al paciente para buscarle, hay que preguntarle. Esto no será por falta de sueño y a veces sí, a veces es la causa de las cinco cosas que dicen, tengo cinco cosas mal, cuatro es la falta de sueño y una era otra cosa. Y tal vez puede ser un hábito que como ya llevas años, tal vez durmiendo mal, no lo ves como... Claro, tienes toda una vida durmiendo mal, mucha gente tiene desde la infancia. Pues aprendimos mucho, doctor, la verdad es que sí, pudimos también desmentir algunos mitos y sobre todo informarnos y educarnos de si tenemos falta de sueño, todo lo que afecta, pero ir con un doctor, ir con especialistas, no automedicar, no tomar la pastilla que ahí nos recomendó la prima, el primo, sino hacerlo de una manera correcta. Y pues todo esto es para mejorar nuestra calidad de vida, que todos queremos. Que todos queremos, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias. Yo solo reforzaría que dormir bien, comer bien y hacer ejercicio nos quitaría el trabajo a todos los médicos y sería padrísimo, entonces adelante. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio, ya lo ha dicho el doctor Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en la próxima si nos lo acepta. Gracias, Sandra, claro que sí, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, familia, y nosotros nos vemos en la próxima vez en esta su sección de Dosis de Salud.